Miguel Ángel Yunes, candidato del PAN, está denunciado por peculado y enriquecimiento ilícito. La investigación de su millonaria fortuna está en curso y está saliendo mucho más. Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Que no te engañen. Lo único que ellos quieren es que les des poder para seguir abusando. Nosotros lo que queremos es que te vaya bien a ti y que juntos sigamos transformando a Veracruz y a México. Veracruz